¿Qué tal compas? Saludos. Sin lugar a dudas, ay, volteo a ver unas imágenes que hay en la televisión de la Semana Santa y me da, pero bueno, ¿a qué lo vi? Mejor sigo en el tema. Bueno, les decía yo que sin lugar a dudas una de las periodistas más valientes de México y que a quien yo personalmente admiro muchísimo por toda esta labor tan peligrosa de difundir temas tan delicados como el caso del Gober Precioso y esta red de pederastas en las que estaba inmiscuido con Kamel Nassif. Y a estos asquerosos que, bueno, ni para qué mencionarlos. Pues es Lidia Cacho. Hace un rato, más bien en la tarde, ayer, me encontré una nota de ella, un artículo que publican, sin embargo, y la verdad es que la pregunta que lanza es muy fuerte. Ella titula a su artículo de otra manera, pero lo empieza con una pregunta. De hecho, el título que ella busca, pues es igual de fuerte que la pregunta con que empieza el artículo, la columna, más bien. Ella titula su columna Nuestros hijos de la guerra. Yo quiero leérselas todas porque es una parte muy delicada de todo lo que se está viviendo en México. Las víctimas más inocentes de esta guerra cruel en el país, no tan solo en México, yo creo que en Latinoamérica, las víctimas más inocentes son los niños y siempre serán los niños. Se las voy a leer completa, ya la opinión que tenga cada uno de ustedes, pues si gustan, déjenla en los comentarios. Yo solo quiero leerla porque a mí me impactó leer, me impactó enterarme de esto. A ver, a ver, ¿qué opinan ustedes? Empieza como les decía con una pregunta, que no es de ella, es una pregunta que le hicieron a Lidia y dice así. ¿Qué harías tú si te robaran a tu niño? Me preguntó apretando mi brazo una madre salvadoreña que dejó todo en su país para viajar por México buscando a su pequeño, que ella cree se llevó un sobrino dedicado al narcotráfico. Miré a esta mujer de apenas 30 años, con la piel ajada por el sol y la desnutrición, quien trabaja en lo que va encontrando para buscar por todo el sureste huellas de su hijo Héctor. Haría cualquier cosa, respondí. Lo que fuera hasta encontrarle, pensé. Entonces me pregunté, ¿cuántas niñas, niños y adolescentes estarán en las mismas circunstancias del pequeño Héctor? Ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se dijo profundamente preocupada tras el hallazgo de 370 niños, niñas y adolescentes migrantes abandonados por traficantes a lo largo de México entre el 17 y el 24 de marzo pasado. Y advirtió que la problemática podría aumentar debido a que se está dando un incremento drástico en los flujos de niños migrantes. El relator sobre los derechos de los migrantes y también comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Felipe González Morales, dijo que estos hechos son una muestra más de la extrema vulnerabilidad en la que se encuentran las decenas de miles de niños migrantes que intentan atravesar México cada año. Sabemos que las niñas y niños víctimas de trata, rapto, tráfico ilegal desconocen sus derechos y carecen de papeles. Solamente en las zonas indígenas como el estado de Chiapas, en México, 25.000 niños y niñas carecen de actas de nacimiento. Si alguien les roba o se los lleva a una ciudad, serán incapaces no solo de identificarse plenamente, sino sus familiares no podrán recuperarles por falta de una identificación. UNICEF calcula que el 18% de menores de 5 años en América Latina y el Caribe no han sido legalmente registrados. En Brasil hay 25 millones de personas sin acta de nacimiento y en Colombia 3 millones de bebés nacieron y nunca fueron debidamente registrados. La medida en países de África Subsahariana es mayor a la de Latinoamericana, la media, perdón. Una persona sin identificación no puede tener acceso a servicios básicos ni declarar ante una autoridad. Ya no digamos tener un empleo formal, solicitar créditos o incluso recibir una herencia. Cuando se habla de personas indocumentadas, la gente tiende a creer que se habla de quienes ocultan sus papeles. Casi nunca se piensa en quienes carecen de ellos. También ayer, Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, hizo público otro dato importante. La guerra, escuchen esto, la guerra contra las drogas que emprendió la administración de Felipe Calderón Hinojosa, no solo dejó a su paso una estela de muerte y desaparecidos, sino también alrededor de 30 mil niños esclavos del narcotráfico. Lo cierto es que a lo largo de los últimos siete años en que he investigado cómo se interconectan las redes de traficantes y de tratantes y de explotación infantil, pude documentar plenamente cómo las guerras dejan a millones de personas sin identificación, y es a ellas a quienes los delincuentes les ofrecen documentos falsos, reales, pero ilícitos. Para comenzar, el viacrucis de la esclavitud en el marco de la migración, por guerra o posguerra, como en casos actuales e históricos de Serbia, Georgia, Camboya, Burma, el Congo, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, entre otros. Georgia era, dije mal. Ahora, ya hablamos de cómo la narcoguerra mexicana muestra los mismos esquemas. Las mujeres expulsadas por la guerra en situación de estrés postraumático, por pérdidas de familiares y violencia extrema, hambre y desempleo, se ven atrapadas en redes de mafias especializadas en comprar y vender esclavas de países en que la violencia ha fracturado o destruido las redes sociales. En las guerras también, se esclavizan a niños y niñas soldados, carnes de cañón para el enemigo. Solo durante 2009, en 12 países, las fuerzas armadas del gobierno y sus enemigos rebeldes por igual, reclutaron niños soldados como ahora lo hacen los cárteles mexicanos. Cada vez hay más informes de niñas soldados, además utilizadas como esclavas sexuales, como está sucediendo hoy mismo en la República Democrática del Congo, y ya se documentan, escuchen esto, también en Michoacán. Los organismos internacionales y todos los ejércitos del mundo tienen una responsabilidad clara para erradicar de la filosofía militar la noción de que el entretenimiento y la distracción para los soldados durante la guerra consiste en acudir a burdeles o en violar mujeres locales del enemigo. Los ejércitos del mundo tienen y mantienen una cultura de violencia sexual. Ellos han contribuido, como bien lo han documentado plenamente algunos autores, entre otros Catherine Farr y Kathleen Berry, a la industrialización del comercio sexual y la trata en los países en guerra o posguerra. Además del notable caso de Japón y Estados Unidos en el sudeste asiático y los escándalos subsecuentes en la década de los 70, los 10.000 soldados de las tropas de paz que llegaron a Camboya en 1990 venían de países europeos, asiáticos y africanos. Entre ellos lograron que se incrementara el número de prostitutas adultas y adolescentes de 1.500 a 20.000. Una vez que fueron las mafias empresariales de la industria sexual y tomaron la batuta con el gobierno, llegaron a traficar hasta 57.000 mujeres de Vietnam, China, Moldovia y Rumanía para satisfacer a todos los clientes del mundo. Las camboyanas, recuperándose del genocidio en manos del régimen de Paul Puth, fueron sometidas a una cultura de explotación sexual por parte de quienes fueron a instaurar la paz. El alto comisionado de los derechos humanos asegura que está comprobado que la trata de mujeres y niñas en la región se incrementó por la demanda generada por las tropas de paz de la ONU. Muchas de estas víctimas de trata sexual eran niñas entre los 13 y los 15 años en 1995. En una entrevista con un soldado de los Estados Unidos, los Seals, de 29 años, el año pasado, éste le contó a la periodista cómo al terminar sus duros entrenamientos antes de enviarlos a Irak, sus comandantes les indicaban a la sala del campo de entrenamiento especial, bebían cervezas, viendo la colección de pornografía dura de su entrenador y que éste tenía series completas de mujeres rusas y asiáticas. El entrevistado le decía que a él le disgustaba y se iba a dormir, pero los comentarios entre sus compañeros eran desde su punto de vista como de cerdos que odiaban a las mujeres. Las transformaciones políticas y las crisis económicas son el festín de los buitres, como dice el autor de Confesiones de un sicario económico. Allí donde miles de personas estén vulnerables, con hambre, sin papeles, desesperadas, allí estarán los delincuentes organizados para darles opción a través de sus redes criminales. Las niñas y niños de Centroamérica y México son víctimas de pobreza, de la descomposición social producto de una falsa guerra contra las drogas. Están siendo esclavizadas, se les compra, se les vende, y cuando el Instituto Nacional de Migración les encuentra como sucedió recientemente, la autoridad no les da la respuesta que ellas y sus familiares merecen. Las cifras asustan a cualquiera, pero después del asombro, habrá que tener estrategias puntuales, globales y efectivas. Por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe ir más allá de indignarse a relacionar la pobreza, la desigualdad y la ineficacia del Estado en el abandono de la infancia de la región, es decir, responsabilizarlos. La verdad es que estos temas son muy duros. Piensen en esto, esto es muy grave. Las víctimas más inocentes de la guerra en México son nuestros niños. Es muy triste, es muy triste, esto es horroroso, completamente horroroso. Yo, cada que leo una nota de Lidia Cacho, pues, no puedo quedarme más que con esa sensación amarga de lo que nos cuenta, pero obviamente reconocerle que, sin duda alguna, es una de las periodistas más valientes de México y de las mejores que hay. Compartan esta información, es muy importante que la gente sepa lo que ocurre y tengan mucho cuidado con sus niños. Tengan mucho, mucho cuidado con sus niños. Estas son las otras víctimas de la guerra que inició el puerco de Felipe Calderón. Ahí se los dejo para que lo analicen. Regreso para hacer un videíto más sobre la Semana Santa que les prometí el día de ayer. No más que estoy buscando título porque YouTube no permite hablar de sacerdotes en los títulos. Ahorita pienso cómo le pongo. No deja, eh, definitivamente. Saludos. 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 Saludos.